Música Hey que onda gente de youtube Estamos en un nuevo video para el canal y este encuentro En un unboxing que ya tenia un monton de tiempo Esperando hacer, ya por ahi deben estar En muchos este, canales De youtube, el unboxing de esta serie Igual yo nada mas voy a hacer el unboxing de el Puro este, hunter Porque casualmente ayer iba paseando por Una rueda de mi casa y me encontre dos cajas Literalmente nuevas, estaban hasta Cerradas, este, con todas las figuras Completamente ahi adentro y fue como que Wow, entonces Me la lleve, me lleve los dos hunters Vamos a comenzar con el unboxing, mientras Voy abriendo la cajita, este, voy a poner Este de fondo que es el que de menos por el Momento no planeo abrir, este Queria decirles que ya tengo ahi por ahi unos tutoriales Perdonen por no subir nada al canal Es que la verdad es que he estado muy ocupado No tanto porque Esté en la cuarentena y digas es que no tienes nada que hacer Que estas ocupado en que o que onda Simplemente que mis profesores Este de la universidad pues Como no tenemos clases En lugar de darnos clases en linea pues me estan dejando Tarea a morir como si no hubiese un Mañana, entonces pues No tengo casi tiempo libre porque me la paso Haciendo tareas y el poco tiempo libre que Tengo pues me pongo a hacer cosas en la casa Que mis papás me puedan hacer a T O yo que se, o si no Vienen mis primos y pues es estar Todo el dia con ellos y se me va toda la tarde Entonces por eso no he subido nada al canal No he tenido tiempo de grabar No es que ya lo haya abandonado o algo asi De hecho aqui no lo destapé muy bien Pero bueno ¡Suscríbete! Voy a armarlo y ahorita regresamos para la review Y bueno hemos terminado de armarlo Y pues la verdad que más puedo decir Que este Hunter es impresionante Tiene su color rojo base Y un color tipo café rojo carmesí De color secundario También tiene un poco de desgaste de armadura En esta parte de aquí y en esta otra parte de aquí Muy bonito la verdad Tiene la parte de acá atrás coloreada Con el color que debería de tener No como los del Warthog Del 10º aniversario Y esta parte del abdomen también la tiene coloreada De un color muy bonito y se alcanza a apreciar Y bueno pues espero que les haya gustado el video Cualquier cosa no olviden comentar aquí abajito Suscríbanse si no lo han hecho Denle like al video Y esto ha sido Hunter Party Espero que les haya gustado Y hasta la siguiente ¡Suscríbete al canal!